Va saliendo del fondo Gary Cagelmacher, se va quedando con ella, le pega sobre el sector izquierdo vino para Juan Manuel Ramos. La va sacando Ramos, Ramos toca para Gary Cagelmacher, disparó por abajo, entregando sobre el sector derecho para Paco Rodríguez. Allá donde está la bandera que dice Borro y Cerro Norte. Le va pegando largo sobre el sector derecho, corre buscando la pelota a la Quintana Marca al fondo. La va sacando Julián Perujo y Perujo toca para Velázquez, se queda con ella a puertas del área. La va sacando Velázquez, Velázquez le pega para Mondarain, la va sacando a Mondarain, levanta largo. Sobre el círculo central vino para Damián González, dividido y perdió. Marca Giovanni, Giovanni para Paco Rodríguez, se va quedando con ella, le pega más atrás para Gary Cagelmacher. Cagelmacher levanta sobre el sector izquierdo acá contra la platea preferencial para Ramos. Le roba la pelota al pelo a Ortiz, Ortiz se entregó para que la tenga sobre el sector derecho. Y va ya saliendo calzada, calzada le pega más atrás para Perujo y de Perujo para Velázquez. Va saliendo Cerrito primero, primero 50, segundo de juego, no tiene goles el partido. La va sacando del fondo a Mondarain, se arrima sobre el círculo central, le pegó para Villoldo. Le pega violento, largo, buscando a Damián González. Que está atacando Cerrito que va contra el arco del Río de la Plata. Allá corre Damián González, la marca Giovanni González. En el repliegue la va sacando, le pega hacia adelante, le quedó para Jonathan Rodríguez. Rodríguez quería jugar con Silveira, marca al fondo. La va sacando Gaitán, la pasó de taco, la pasa mal. Y robó sacando a Silveira, Silveira le pega sobre el sector izquierdo. Vino para Damián González, va para Silveira, le pega, va para Silveira, le pega. Le tiró al arco, gol. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Cerrito! ¡El goleador del campeonato! ¡Enganchó hacia adentro, recortó! ¡Y sacudió el rengue! ¡La puso arriba contra el vertical izquierdo! Al minuto con 40, el goleador del campeonato, que está derecho. Que todo lo que toca lo grita, que todo lo que toca lo cristaliza en la red. Abre la cuenta el Cerrito, que pone la victoria. Cerrito 1, Peñarol 0. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. El partido había arrancado casi que en cámara lenta. Peñarol intentando mantener la pelota atrás, no siendo directo. Pero una muy buena presión en un 4-1, 4-1 de Cerrito. Hizo de que Peñarol perdiera la pelota por el sector izquierdo. La jugada que se base a la derecha, que vuelve a la defensa. Que se encuentra el vara González después por el sector izquierdo. No podía salir Peñarol con la presión de Cerrito. Y el balón le quedó a él, al goleador del campeonato. Al que anda Clarito, Maxi Silvera. Se tuvo fe en el 1 contra 1. Definió cruzado y arriba. Y quién lo iba a decir acá en el parque. Rodó al minuto 20 del partido. Gana Cerrito 1 a 0. Le va a pegar Gaitana. Va a venir el centro contra el área. Golpe de cabeza, gol. Gol, Bento Acur. Gol de Peñarol, Rubén Bentancur. Vino el centro de Gaitana al primer palo. Fue a buscar con golpe de cabeza contra el vertical derecho. Se quedó parado el fondo de Cerrito. Y metió el frentazo para empatar el partido. A los 14 minutos. De arriba Rubén Bentancur empata Peñarol. Peñarol. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Peñarol lo merecía cuando había pasado esa jugada rara que le había dado la posibilidad a Peñarol. De poder afrontar un tiro de esquina cuando cambiaba de ejecutante. Y Gaitán se hacía de la pelota parada en Peñarol. Un centro al primer palo mal marcado por parte de Cerrito. Apareció Bentancur del hombre que se esperaban goles. Apareció cuando Peñarol lo necesitaba. Era más Cerrito pero lo iguala Peñarol. Va saliendo sobre el círculo central de través de Jonathan Rodríguez. Se queda con hecha. Le pega sobre el sector izquierdo. Vino para Alejandro Villoldo. Villoldo le pega largo contra el área. Devuelve con golpe de cabeza Paco Rodríguez tirando al agua. Ahí lateral que va a hacer Villoldo. Allá donde está la gente de Peñarol. Vino una coma de 3.500 espectadores. Uno a uno está el placar del partido. En este campeonato clausura. Va largo el área. El árbol vino contra el área. Va buscando Garca que el mancher devuelve con golpe de cabeza. Tocó para Trindade. Devuelve para Gargar y la puerta larga para Paco Rodríguez. Lo va sacando sobre el sector derecho. Le pega violento largo hacia adelante. Va para Rubén. Tancur lo marca. La media le quedó para Gaitane. Arrancó Gaitane Callecón del 8. La sacó para la Quintana que corre y va tocó hacia adentro. Marca la media. Va sacando Perugos. Le pega violento largo al círculo central. No logra controlar Trindade. Uno a uno está el partido. Lo empató recién Peñarol tras un centro de Gaitane. Un golpe de cabeza de Ventancur. Le pegó Trindade. Levantó para Canovio que marca en el fondo. Marca sacando veraje. Le van sacando a media. Corre Canovio. Se quedó con eso. Otra vez Canovio. Corre Canovio para la Quintana. Mira qué peligro. Ahí se va la Quintana. Va a sacar el centro. Paso delante de toda la área. Le va quedando para Ventancur. Última línea. Buscar allá de fondo. Vino Ramos. El envío. Devuelve el fondo. Le quedó Ventancur. Le pega. Tiro a la costa. Gol. 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 De Peñarol. Rubén Ventancur. Le pegó Bárbaro. Se llenó el empen. Una sucesión de rebote. Y le quedó a pedir de boca al goleador que está derecho. Que le pegó abajo. Cruzado contra el vertical zurdo. A los 18 minutos. Lo da vuelta Peñarol. Explota la gente en el frontini. Rubén Ventancurpo en el segundo. Lo gana Peñarol. Peñarol 2. Cerrito 1. Fútbol a la sorisombra llegando a todo el país y el mundo. Increíble cómo se le escapa la ventaja de Cerrito en los primeros minutos de partido. En estos cinco minutos finales que tenemos aquí en el Estadio Francine. En estos últimos cinco que hemos recorrido. Donde apareció por dos Ventancur. El hombre del que tanto se había hablado. Del que no le había entregado lo que Peñarol necesitaba cuando lo fue a buscar. Una pelota que no dio por perdida Canovio. En una situación en la que podía dejar pasar. Ni que Cerrito golpeara esa pelota y la sacara de zona defensiva. Nada de eso sucedió. La pelió Canovio continuó la jugada y una serie de rebotes. Encontraron a Ventancurpo otra vez solo. Volcado sobre el sector izquierdo. Con posibilidad y tiempo para rematar cruzado rasante. Al verde césped y poner a los 17 la ventaja Peñarol. Gana 2 a 1 ahora en el parque Rodó. Bien, 44. Le va a pegar Perujo que va a tomar carrera. Va a sacar el centro contra el área. Va a buscar de arriba Cerrito. El empate arco del río de la Plata. Le va a pegar Perujo. Va a buscar el golpe de cabeza. El pelote. Esta Maxi Silvera se mueve también calzada. Vino al centro largo. Devuelve con golpe de cabeza al fondo. Y va corriendo sobre el sector izquierdo. Llegó primero Canovio. Se va quedando con esa Canovio. La tiró hacia adelante. Rebota. Va a salir con balonero Giovanni. Giovanni tocó para Canovio. Arranca la derecha y se ve. Mira qué peligro. Y le pegó para la Quintana. Corre la Quintana. Está abierto Cerrito. Vino con balonero. Si la cambia puede ser. Si la cambia puede ser. Pero Rubén Ventancourt le pega. Tiro al arco. Está gol. Golazo. Golazo. Una contra demoledora. A los 44 con 40. Rubén Ventancourt que se lleva la pelota. Le pegó sobre el sector derecho. La fue a sacar Canovio. Trabo ganó. Enganchó. Se la dio a la Quintana. Que lo vio llegar. Entró le pegó abajo. Contra el caño derecho. Y pone el tercero de Peñarol. Peñarol 3. Cerrito 1. Fútbol a la sur y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Aburrido Ventancourt se vino a divertir al par que rodó. Como cuando niño. Como en aquellas oportunidades cuando decían. Mirá. Apareció el hermano de Cavani. Cuando vestía la celeste. En las juveniles de Uruguay. Bueno. No le tenían fe al número 11. Y se despacha con un hat-trick en el primer tiempo. Cuando todo parecía ser color amarillo. Para el equipo de Cerrito apareció Ventancourt. Y un hat-trick en 44 minutos. Que pone arriba Peñarol 3 a 1.